Pero que este calambre que recorre mi cuerpecito, pues deben de ser las ganas que tengo de visitar Valencia, de probar una buena paella y de cantar en el Ethnomusic, un festival que cumple 19 años programando calidad y variedad, pues ya me dirás, es para mí un honor formar parte de su historia. ¿Qué vamos a ofreceros? Pues un concierto con tintes teatrales que sumerge su raíz en el compás mamado en Utrera. Os contaremos historias que miramos a través de un caleidoscopio con un ingrediente secreto, la alegría, altamente contagiosa. Así que vayan preparando los cuerpecitos, que vamos para allá. ¡Vamos! ¡Ira! ¡Ira! ¡Cala!